1 por 0 a favor de la selección europea. Pero las estadísticas son para romperse. ¿Dónde es el Mundial? Y el Mundial se juega en México. Bueno, señor Vargas. También en el 86 en México. Esta selección de Alemania venía de ganarle a Inglaterra. Oye, a lo chicharra este gol, ¿no? Bonito cabezazo. Entre orejas, entre Buche y Nene Pil. Sí, bonito cabezazo de Gómez. Que después él acabaría escribiendo la linda historia. Acabaría con un final apasionante de hollywoodense. Que cabecea y sí, efectivamente, le pega con la cabeza al balón. Pero el balón lo agarra tan abajo que le pega al hombro. Y le produce una parábola y un efecto que se mete en el ángulo. Luego vendría Yacil en un contragolpe rápido. Hay un error también ahí en la defensa mexicana. Mira, 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 acá vamos a ver, Capitán. Briseño, Briseño pierde la pelota. Y bueno, el gol de Yacil que fue auténticamente muy contundente. Cuando México había empezado muy bien el partido. Después Alemania, y ya lo vamos a estar viendo en el primer tiempo, creo que incluso termina superando a México en esa mitad del partido. Sí, porque México empieza a perder algo tan característico que debemos entender que para este tipo de fútbol tan rápido, de pases largos, hay que quitarles el balón y jugarlo en corto. Que busquen el balón, en este caso los teutones. ¿Por qué? Porque así son, sobre todo en la cuestión mental, no se dan nunca por vencidos. Qué mal Sánchez aquí, ¿no? Sí, yo creo que de lo más flojo que tiene esta selección mexicana, lo comentamos con Javier Manta, mi hermano. Gato Vargas, es el arquero Richard Sánchez. Aquí veíamos la llegada, era México con algunas interesantes. El técnico alemán, por supuesto en el palco de los federativos, Justino Compeán, Decio de María, el señor de Conade, la primera dama de México. Ahí presente también. Qué buen partido, ¿no? Hoy del sueño de Julio Gómez. Del jugador de Pachuca, aquí lo veíamos con este servicio, insistente. Oye, que debutó en ese estadio, en la primera división. Exactamente. Contra Santos. El 22 de enero de 2011, ahí debutó, y ahí hoy se vistió de héroe. Oye, ¿por qué sacaron a este jugador? ¿Por qué sacaron a este elemento a Can? Yo no lo entiendo. Enre Can, es el que hace el 2 por 1. Es un jugador, hace el 8. Sí, quiero pensar, señor Vargas, que el entrenador daba por un hecho que le podía ganar a México. Jugó el hermano de Quedira, del Real Madrid, el 18. Quedira. Ya había hecho este Can una jugada muy similar en el primer tiempo que no terminó en gol. Mira, mira, mira. Esto es una poesía con su dosis de suerte. El que tú quieras, pero qué bien le pega. Gol olímpico. Ah, no te puedes hacer un gol ahí. Gol olímpico siempre es bonito. Y el choque de cabeza, ¿no? De Gómez, que fue... Aquí, vean, Gómez va a buscar la choca con el número 9. Nadie lo toca. No hay falta. Sí. Porque al fin y al cabo, los dos van al valor. Va por la pelota. Y... Aquí ya estaba. Gracias. Esta es una jugada de auténtica malicia, de auténtico ingenio futbolístico, en donde se ve la sapiencia de los jugadores y que les ha forjado el regate que hace el jovencito al entrar al área señor Vargas y luego para cerrar la historia lo decíamos de ensueño de este Gómez con todo y la cabeza abierta con el vendaje que parecía momia efectivamente, ya después nos dirá Javier Vargas como titularon algunos diarios en Alemania, hace este golazo se tira muy bien la chilena y la pone del otro lado y la cara de este joven decíamos, los jóvenes no maleados jóvenes que no ganan dinero todavía muchos de ellos ¿qué es esto? le dan el triunfo a México, esto es en el ángel de la independencia en lugar de concentración cuando gana una selección mexicana bueno, Bonnie, pero yo no entiendo porque nunca están contentos con nada nunca están contentos con nada que si gana México no, porque tienen que ir a celebrar yo creo que debe de hacerse hacerse con la justa medida y de mencionar el triunfo y de una selección entiendo que, mire el pueblo mexicano le falta le falta un ídolo deportivo y cuando se suscitan este tipo de hechos bueno es para desahogar ahora lo único malo es que no haya un desahogo desenfrenado que no se confunda gimnasia con magnesia y lo demás con lo demás el fútbol una vez más el fútbol una vez más nos demuestra que es un fenómeno social claro y sobre todo en México claro y nuestra obligación también es decir sí, señalar lo que hacen estos jóvenes futbolísticamente que es una historia muy bonita porque el partido fue emotivo fue emotivo y se cierra con una chilena espectacular de un joven que con la cabeza abierta con un script con un script con la cabeza abierta emotivo gana el partido en territorio mexicano que le da el boleto un mundial perfecto que son jóvenes con talento también perfecto pero son sub 17 y ahí estoy de acuerdo con el gato Vargas son jóvenes todavía les falta todavía mucho camino por recorrer y la misma historia que con los Vela que con los Dos Santos que con los Moreno no era la generación con el oro por eso tampoco hay que irse a esta sierra coincido contigo tampoco hay que irnos al otro lado que no festeje la gente no, no, no que festejan claro eso no se lo puedes quitar van dos finales en la historia del fútbol mexicano de un mundial una es esta y no quieres que la celebre la gente entonces que van a celebrar los títulos entonces que van a celebrar los títulos a ver eso no se lo puedes quitar a la gente el truco el festejo 40, 50 personas los que hayan sido y los millones que están contentos y todo no tiene nada de malo porque no se vuelve ninguna bandera y se avientan no, no hace más de 500 años que por favor niños niños héroes niños héroes no, no le voy a decir una cosa pero de veras fantástica que a mí efectivamente los narradores decían que se nos deben de quedar en la mente mire el festejo del jovencito brincando levantando la mano porque no han hecho ninguna pantomima ninguna situación de lo que se hace en el fútbol profesional o sea el festejo es con una autenticidad con un gusto con un logro brincando y con la mano arriba no se quitaron playeras no no se pusieron nada absolutamente es un es un festejo como le natural de este muchachito de estos jovencitos en donde realmente dice uno que bueno que todavía no imitan a los que ganan dinero hay mucho que hablar de este tema mucho que hablar pero vamos a escuchar las reacciones después de este partido de la felicidad allá en Torreón donde se jugó en el nuevo Santos en el nuevo territorio Santos modelo y vamos a escuchar las reacciones el mérito es de los chavos creo que siempre dije desde el principio que este era un equipo de respuesta y hoy dieron una muestra de carácter que se merecen estar en la final este triunfo es de ellos no imagínate muy muy contento sobre todo porque lo buscaron ellos creo que esas cosas son de las que uno siempre habla de un equipo nacional y estos chavos es un ejemplo lo que hoy hicieron pues es partido tras partido hay que jugar la final pelear y buscar ganarla como dijimos hoy Raúl Gutiérrez el encargado de dirigir estos jóvenes menores de 17 años adolescentes todavía niños es verdad pero que regalan una sonrisa que regalan alegría a un país como México que cuando sus elecciones están envueltas envueltas ya que hablas de envolverse en banderas cuando sus elecciones mayores están envueltas de casos de Clembuterol casos de sexos servidoras escándalos extracancha de que se le pide a la sub-22 que gane un partido en Copa América yo creo que es válido también festejar yo me digo que no pueda la gente estar contenta pero tampoco engañarlos porque en muchos medios de comunicación bueno ya todo el mundo está colgando triunfos se envuelven en banderas se tiran de edificios y demás no hay que exagerar no hay que exagerar es un partido de fútbol punto y en México nada más con muchas ventajas de Alemania hoy la peor Alemania del mundial hoy sin restarle mérito a México a ver entonces México jugó solo hoy Alemania no hizo nada México no tiene ningún mérito ha ganado nada más 6 de 6 mira estos errores 6 de 6 bueno señor Alemania llegó señor Vargas señor Vargas son jovencitos de menos de 17 años ¿sí? ¿cuál es el problema? entrenan diario este tipo no hay que perder la dimensión oye el señor Vargas hay que cambiarle el apellido a uno teutón entrenan diario Spons Vargas te digo una cosa Javier Alemania llegó con 18 bols a favor a este partido en 5 encuentros solamente 3 permitidos pero hay que hacer 18 bols en una copa del mundo en 5 partidos hay que hacerlos yo quiero ver que los hagan todas las selecciones mira las deficiencias que tiene México en la marca por el centro terrible Briseño Guzmán y podemos analizar eso pero no son terribles o sea tienen jugadas donde se equivoca donde tendrán que crecer y además cuando saca a Kana este chico 8 regala el partido en el 2 y saca también pero esa es la estrategia también del técnico Javier saca a Mitchell Weiser que es el lateral volante que también lo habilitan como jugador por la derecha que era el hombre que había hecho más gols que había tenido asistencia y que era un motor de la ofensiva él sí cuando va ganando el partido y ahí estoy de acuerdo contigo el técnico como que dice le pongo el candado y México no lo va a hacer empata México y no supo Alemania como resultado yo les preguntaría un error de banquero terrible pero no le vas a quitar el mérito a Espericueta cuando hay gol olímpico es que el portero está mal parado pero el efecto es muy bueno el efecto de la pelota es muy bueno está parado a primer paro de acuerdo pero el efecto es bueno es gol olímpico ahora yo les preguntaría algo ustedes pensaron sinceramente que esta selección mexicana iba a tener este paso jugando en casa 6 partidos ganados 6 partidos ganados llega a la final lo pensaste eliminando a Holanda lo pensaste tú no jamás creo que nadie nadie lo pensó de esta selección mexicana este es un golazo de Julio Gómez los diarios ya en Alemania y el internet han dicho el hombre del turbante nos dejó fuera que es este chico Julio Gómez 90 de una semifinal así dicen los diarios una pregunta la momia Gómez esta palo esta media tijera media tijera es un golazo 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 si usted no cree que le debemos festejar por la intuición futbolística que tiene como recurso este muchachito y más allá de eso yo iría también a la pelota detenida trabajada porque aparece un hombre en primer palo que peina la pelota y cae al segundo palo que es donde aparece para hacer la tijera la media tijera o la chilena y hace un golazo otro buen centro también de de espericueta minuto 90 de una semifinal de una copa del mundo aunque sea sus 17 y el señor Vargas diga que no vale nada hay que tener talento yo no dije eso hay que tener ganas de animarse y bueno el atrevimiento de hacer este tipo de jugadas e intentarlas y lo que les sale es producto del atrevimiento que no vale nada yo jamás dije que no vale nada bueno por nada y lo dice en su justa dimensión no exageremos yo ahí concido vale tanta exageración cuál es la justa dimensión sabes cuál es el problema que hay gente tan exagerada yo no digo nombres que cada quien se ponga el saco a quien le quede tan exagerados que luego los echan a perder inflan a los jugadores y luego desaparecen por culpa de periodistas o pseudo periodistas que parecen porristas somos periodistas debemos de analizar y no aplaudir envolvernos en banderas y decir que ahora estos muchachos son la generación de oro 2 no por Dios que cosa yo estoy de acuerdo también con el señor Vargas en que hay que darle la justa medida y la justa medida es que y lo decíamos sobre todo hablando de este partido fue emotivo fue valiente fueron descarados fue con coraje fue con coraje lo de Gómez el de la venda pero también hay que hay que decirle a la gente que estos jóvenes hay que saberlos llevar y ahí es donde viene el gran trabajo de ahora en adelante que a veces no se saben llevar los procesos se le exige por qué se pierde tantos jóvenes a veces que tienen la capacidad que tienen el talento y por qué no vemos estos trabajos estos trabajos de jóvenes reflejados en una selección mayor muchas veces esa es la gran pregunta y el reto que tiene la federación Bonnie sí y sobre todo hay un detalle querramos o no señores federativos señores de dueños de clubes señores presidentes de la primera división el fútbol amateur es el que ha nutrido esta selección y los promotores aguas yo quiero hacer una pregunta para ver si hay mérito o no en esta selección el fútbol mexicano tiene una estructura que nos permita pensar que nuestras selecciones de cualquier categoría están para protagonizar todos los mundiales no 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 la verdad que no entonces eso ensalza más esta selección que tiene un mérito de haber trabajado prácticamente el cuerpo técnico los jugadores por sí solos para lograr esto no por sí solos no perdóname pero no a ver quién nos ha ayudado hace poco nada más un datito de lesba hace poco esta selección anduvo viajando por todos lados fue a Europa fue también a Sudamérica fue a Centroamérica y hace poquito contra el finalista quedaron 6 por 2 Uruguay hace menos de un mes y medio le metió 6 por 2 a esta selección que están enrachados los chicos y demás qué bueno pero hay que darle a todo su dimensión no se puede comparar Copa América Mundial de Mayores Sub-17 todo es diferente no bueno hay muchos que ya dicen que esta estampa del gol de el chico Gómez es mucho muy superior a la de Negrete en el 86 no 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 es que hay gente hay mucho porrista hay mucho porrista hay cosas que se exageran pero yo creo que si no hay que quitarle ni un ápice de mérito a este señor y además que ha hecho su trabajo que está ahí que será trabajo de los muchachos de los técnicos que tengan y de sus clubes conservarlos por un camino a lo mejor observarse en estampas como la de Carlos Vela para que a Fierro a Espericuet a quien sea no le pase eso no se desvíe no le ocurren ese tipo de cosas sí tendrá que pasar pero a lo de hoy creo que sí tenemos que hablar lo que es y fue una gran actuación del equipo mexicano en